¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu corazón. ¿Por qué tienes que llorar? Es que hay otro en tu lugar que dice, vamos, vamos, la fama, la oportunidad está ahí, lo mismo me pasó a mí, lo tienes todo, todo. Hoy no hay nada, a buscar el pan y el vino, ya fui muchas veces, a sembrar este camino que nunca florece, no trances más. Con la cantina, con la cantora, con la televisión gastadora, con esas tipas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente revista, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se banca más, no se banca más. La grasa de las capitales no se banca más. No se banca más. La grasa de las capitales no se banca más. Gracias por ver el video. 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 Gracias.